Gente, que onda gente, aquí tenemos la edición especial de Street Fighter Cross Tekken Y me acaba de llegar, acaba de salir el martes pasado, esta semana en marzo Y vamos a hacer el unboxing, que es lo que contiene Otra gente ya lo ha estado haciendo, pero me vale madre A ver, que contiene Cajita Palurda, no trae nada Tenemos el juego Y al parecer este afiche que viene en la edición especial De las pocas cosas buenas que he visto Una edición que he comprado Trae una mini arcade, que podemos armar Esta es la caja de las calcamonidas Que pueden ver aquí Es una alcancía al parecer Y el juego Creo que contiene Personajes descargables O gemas Que eso me va a llegar por correo Ya que lo pedí por Amazon Que no trae nada Trae un cómic Como pueden ver El arte No se quien demonios lo hizo Pero Regalaría de arte y una primicia de lo que es el juego Ah lo hizo Udon Buena Buena arte La teoría de cómo jugar Y el disco Salió relativamente barato Y esperamos que sea un buen juego Eso es todo Mi primer unboxing Sale ¡No! ¡No! No! No No No